Ando prendiendo pila de Mary con la mía Que por mi la tengo arriba todo, todo el día Ella es blanca como la fila Cuando prende la trenza y los ojos combina Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la marea El piquete que tiene nadie llega Conmigo a fuego en la que sea Easy, yo la hago easy Nunca estamos en crisis Ego prendeme ese feeling Prendeme otro feeling, parecerme un rastamán En un auto negro mate, escuchando a Wootan Clan Where you talking, where you talking shit En el centro estoy fumando como en RD Hago una pena pero la hago como es Ellos están odiando, yo subiendo de nivel En el movie siempre le damos replay Todo lo que veo, violeta con red Parece que la hicieron en Louis B No quiere geni, quiere un vaso de lean Ando prendiendo pila de Mary con la mía Si por mi le meto todo, todo, todos los días Ella es blanca como la fila Cuando fuma la trenza y los ojos combina Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la marea El piquete que tiene nadie llega Conmigo se arrebata y se juzguea No ando, no ando, no ando con hair Porque no hago eso, nosotros no hacemos eso Cuando mueve la chapa lo festejo Paso cambios de color, también el cielo Subiendo como en los disparos Los que me tiraron ninguno me tocaron Estamos en el dos pero veo todo claro Estamos en el dos pero veo todo claro Mi umida es luz, gorila es luz Aunque apague las luces, brillo en la oscuridad Luce de neón, lo que tengo sin seguridad Metido en la vaina, calentón de verdad Prendiendo pila en Mary con la mía De por mi la tengo arriba todo, todo el día Ella es blanca como la fila Cuando fuma la trenza y los ojos combina Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la marea El piquete que tiene nadie llega Conmigo se arrebata y se juzguea I might be in love Fuck it, I go with alone Fighting the pain on my own All of my niggas is kings But you make that pussy your throat Die, jump in the mosh pit Trapping whoever on fuck shit I fuck with women who love dick Cause niggas talk shit on the slump shit Faking no truth and you punk bitch Swing on the bitch and get slumped quick Niggas are faking their plumped tits So I keep it real and then poor flicks Feel the adrenaline I know you feel the adrenaline I know you feel the adrenaline I'm in the mosh and I'm mentally J töjo, j töjo, j töjo You amusement it Get the fuck out of my face Bitch I am the out of the spice Bitch of an cheese Follow me to the spice Biss I've been flrail to drum Sec- I'm with claws on me What's another beat Get the fuck out of my face Slow skin out of your face Get the fuck out of my face Bitch I am the out of the spice Bitch of an cheese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!